Bienvenido al Veneno Deportivo. Ayer te indicamos, ¿verdad? El equipo de Minnesota. Seguimos la fiesta con el super especial de la sufición. Son buenos dividiendo lo que te indica el Veneno. El equipo de Minnesota pagaba más 100. Te lo indiqué en 5 inis. A ganar en 5 inis. Sin sufrir, hermano. Sin sufrir. Porque es que yo conozco a San Diego. Si hay un equipo que sabe remontar, ¿verdad? Es el equipo de San Diego. Entonces yo le dije a ellos, no, vamos a jugar en 5 inis y ganamos esa más 100. Mira, yo estaba hablando con uno de ellos y ellos me dicen, ¿por qué se nos perdió la morocha que era Filadelfia? Jugó bien, pichó bien. El equipo de Willer lo hizo muy bien. Yo le dije en el video, Willer pudo haber ganado más al equipo de Atlanta solo que Filadelfia no batió o no bateaba. Le pasó lo mismo. Volvió a pichar bien porque pichó bien. Una joya de picheo. Pero no bateó. Teníamos 3 hombres en base, 3 hombres en base y no dimos ese batazo oportuno. Atlanta sí dio un batazo, dio ese batazo oportuno, pero López también lo hizo bien. Atlanta lo hizo bien. Su relevo lo hizo bien. Y terminaron ganando ellos. Pero nosotros, quedaba para las 9 y media el equipo de Mijesota solito, solito quedaba. Más 100. Mira, yo estaba hablando con uno de ellos. Ellos me dicen, Veneno, si yo juego, lo dijo él, no lo dije yo, si yo juego a Kansas, 100 dólares, ¿verdad? Y juego a San Francisco, ellos dos juntos me pagan 180 porque está muy caro. Jugándola a los dos me dan 180. y yo solamente jugando un super especial tuyo, uno, compadre, me dan 100. 100 va 100. Es así, hermano, porque es que esa es la idea de darte un buen dividendo. Se perdió la morocha de Filadelfia. Yo muy poco llevo lo super especial de aquí para la sucursión. Muy poco lo hago porque es un regalo que yo te hago aquí para todo el mundo. Es un regalo, ¿me entiendes? Y ayer lo llevé. Lamentablemente se nos cayó esa morocha de Filadelfia y el equipo de Minnesota más 100 y en 5 innings sin sufrirla. Todo, todo lo super especial del veneno tiene un buen dividendo porque solamente con uno ya usted saca la jugada del parley y saca por supuesto ganancias con ese super especial y si pegamos parley morocha y directa usted sabe que hay un buen billete. Nos vamos para el equipo de Arizona este fue fijo el día de ayer el equipo de Arizona va a colocar a Montgomery Montgomery sabiendo que no lo está haciendo muy bien eso es correcto pero Montgomery es un pitcher bueno de Grandes Ligas es un pitcher que tiene experiencia en Grandes Ligas y debe de aprovechar este equipo mira hay pitcher que con equipo lo hacen bien que con un equipo lo hacen bien pero que con otro lo hacen mal le caen a palo ¿me entiendes? en este caso si hay un equipo que Montgomery le ha fichado primores bien es este el equipo de Miami debe de aprovechar aparte que Montgomery tiene una ofensiva detrás de él nos vamos con los números Montgomery 8 ganados 6 perdidos 6.25 de efectividad pero como visitante él lo ha venido haciendo muy bien tiene 4 ganados 2 perdidos y 4.26 de efectividad en agosto 1 ganado 1 perdido y 4.91 de efectividad sabemos que no son las mejores efectividades pero se va a enfrentar con Miami pero ya vengo con los números versus Miami le están bateando alto para 310 y versus el equipo de Miami este año 1 ganado 0 perdido y 3.0 de efectividad en el 2023 también le dio la cara 1 ganado 0 perdido y 2.25 de efectividad es lo que te digo hay piches que con equipos ¿verdad? equipos X lo dominan pero otro equipo no pueden dominarlo hermano en este caso es dominio total lo que tiene con Miami en la casa de Miami fue a lanzar allá no ganó no perdió pero hizo su trabajo como Wheeler ayer que hizo su buen trabajo pero lamentablemente no ganó así lo hizo él 0 ganado 0 perdido y 1.80 de efectividad y de por vida jamás ha perdido versus el equipo de Miami 2 ganado 0 perdido y 2.35 de efectividad le tiene la medida tomada a este equipo de Miami que no es gran cosa y que debería de aprovechar y que también ¿verdad? tiene un respaldo ofensivo tiene que pichar bien hoy Montgomery tiene que salir y lo va a hacer de manera contundente nos vamos para el piche de Muñoz de verdad Muñoz no se ve se habló muy bien de este muchacho se habló muy bien de él pero yo no veo nada de él o sea no veo nada de todo lo que se habló 2 ganado 7 perdido que por cierto su equipo solamente ha ganado 4 y ha perdido 14 cada vez que sale Muñoz pendiente con esto esto es grave 2 ganado 7 perdido 5.88 de efectividad sus últimas 8 salidas su equipo tiene marca de 1 ganado y ha perdido 7 en las últimas 8 salidas en su casa tampoco es ganador 1 ganado 3 perdido y 6.63 de efectividad en agosto tampoco le fue bien o sea tiene tiempo yéndole mal a este muchacho 0 ganado 2 perdido y 8.25 de efectividad esto es mucho le están bateando para 253 tiene un slugging de 533 nunca se ha enfrentado con el equipo de Arizona hoy lo va a hacer yo me voy a quedar con este equipo de Arizona que te lo dije ayer batea más para 259 238 el equipo de Miami en carrera por más de 200 en GIP por más de 100 y pico en Hong Kong por casi más de 40 en el pinchón colectivo el superior el equipo de Arizona como visitante ganador 34 ganados 30 perdidos el equipo de Miami 24 ganados 41 perdidos en su casa me quedo con Arizona Arizona será mi primer venenazo para el día de hoy en relevo es mejor Arizona en el picheo abridor Montgomery tiene dominio total de este equipo este año en el 2023 en la casa de Miami que más te puedo decir quien batea más veneno Arizona batea más me quedo con Arizona y tiene un buen dividendo porque como picha Montgomery creen que Montgomery hoy va a ser un mal papel y se van a equivocar nos vamos para como se equivocaron con Rodríguez ayer tenía un buen dividendo este equipo de Arizona menos 130 así que nos vamos para el juego de Cleveland y el juego de Yankee para Cleveland están colocando a Cantillo Cantillo tampoco lo está haciendo bien mira yo me puse a ver pinchar no tiene nada Cantillo de repente sale con otras cosas hoy y tira no gino rum pero yo no le veo nada Cantillo 0 ganado 2 perdido 6.23 de efectividad solo a Ponchawa 9 tiene un mal win de 1.62 en su 3 apertura son 13 innings y esta es otra cosa que no llega lejos 3 innings 4 innings Antier fue el que llegó lejos que hizo 5 innings pero también le hicieron carreras en 13 innings 15 hits 9 carreras 4 honrones o sea que se la ven recuerda que le vas a pichar a Yankee recuerda que le vas a pichar a Yankee ahí está el juez está el soto está Volpe hay muchos bateadores que te pegan de honrón y a este muchacho le están dando duro en los honrones 4 honrones permite muchas bases por bola 6 bases por bola a Ponchawa 9 y como visitante 0 ganado 1 perdido y 6.0 de efectividad así no puede pichar a Yankee así no y en la casa Yankee menos hermano mucho menos le están bateando para 288 esto es alto pero no solo eso tiene un slugging de 600 esto es mucho pero no solo eso que yo muy poco yo traigo esto el OPS es casi 1.958 no así no puede pichar a Yankee hermano te van a quitar los pantalones te van a quitar los pantalones nos vamos para nunca se ha enfrentado con el equipo de Yankee claro es un novato nos vamos para Yankee Cortés este muchacho en su casa lo hace bien 4 ganados 5 perdidos 3.05 de efectividad en agosto ahora lo está haciendo bien 1 ganado 1 perdido 4.63 o regular le están bateando también alto para 256 y este año con Cleveland no ganó no perdió pero le dio duro Cleveland con 9.0 de efectividad su equipo tiene marca con Cortés de 2 ganados y 7 perdidos en 9 aperturas mira Cortés llevó palo este mismo año sin llegar lejos del equipo de Cleveland llevó palo un corte que no lo está haciendo bien su equipo ha perdido 7 de sus últimos 9 solamente ha ganado 2 pero el pinche de Cleveland tampoco es ninguna mantequilla o sea no es bueno que es la mejor jugada yo te puedo indicar Yankee a ganar pero el relevo de Yankee le están haciendo carrera y este corte Cleveland ya le hizo carrera Cleveland la batea hermano batea Cleveland yo la mejor opción que yo veo es la alta está en 8.5 vamos a llevarla a 8 señores vamos a jugar esta alta porque Cleveland en todo el juego puede hacer 4 carreras y por supuesto Yankee debería hacer este muchacho más de 4 carreras muchísimo más tiene todo malo este pinche entonces se ve alta hermano y yo te voy a indicar la alta alta de Yankee y Cleveland el over la alta en 8 es solamente media carrera que si hacen 4 y 4 es obligado que se dé la alta así que Yankee y Cleveland la alta el over será mi segundo venenazo para el día de hoy nos vamos para la tercera opción entre Cincinnati y Toronto para Cincinnati están colocando a Martínez 6 ganados 6 perdidos mira Martínez lo está haciendo muy bien este año Martínez se ha lucido hermano Martínez tiene 24 innings sin permitir bases por bola está a 2 innings de empatar el récord 24 innings sin permitir bases por bola eso es control eso es control tenés que saber lo que te estoy diciendo esto es pichar no vamos con él 6 ganados 6 perdidos 3.25 de efectividad 79 ponche tiene un buen win como no va a tener un buen win si no permite bases por bola de 1.05 como visitante es bien 3 ganados 2 perdidos 1.71 de efectividad esto es pichar en julio en julio 3 ganados 0 perdidos y 1.62 no perdió en julio más bien ganó todo dejando una buena efectividad de 1.62 en agosto 1 ganado 1 perdido pero él lo hizo bien 1.89 de efectividad super bien le batean para 247 y besó el equipo de toronto 1 ganado 1 perdido y 4.91 de efectividad no vamos para toronto que está colocando a rodriguez rodriguez perdió su última apertura su última 6 apertura no gana no ha ganado rodriguez no lo está haciendo mal 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 pero no gana hermano 1 ganado 5 perdido 3.93 de efectividad 57 ponches tiene un guir de 1.29 martínez superior en el guir en las últimas 4 aperturas su equipo ha perdido o sea prácticamente cada vez que sale rodriguez el equipo dice hoy hoy perdemos es así en julio 1 ganado 2 perdido 3.13 de efectividad en agosto 0 ganado 1 perdido 2.93 de efectividad y en su casa no ha ganado todavía 0 ganado 2 perdido 2.49 de efectividad a él si le batean bajo para 217 pero no lo está haciendo bien no gana no gana mira Cincinnati está desesperado por ganar el equipo de Cincinnati está desesperado por ganar quiere ganar quiere entrar al comodín quiere entrar a los playoff y tiene que seguir ganando todo momentico todo lo que se le presente para que se escuche o que se vea victoria lo van a hacer hermano Candelario salió lesionado pero para mí es mejor que saliera lesionado Candelario no batea Candelario se apagó entonces salió lesionado para mí es mejor entonces esto es un equipo de Toronto que ustedes pueden ver que hicieron ayer como 10 carreras pero no es así siempre es un equipo que se apaga es un equipo que tiene un mal relevo yo me voy a quedar con los rojos de Cincinnati que es la hembra el macho es el equipo de Toronto yo me voy a quedar con el equipo no favorito Cincinnati sin miedo y sin chácharas porque este muchacho tiene dos meses pichando primores dos meses con efectividad de 1.70 y en su y como visitante lo hace bien yo me voy a quedar con este muchacho que tiene 24 innings sin permitir una base en polvora Cincinnati será mi tercer venenazo para el día de hoy ay papá voy con todo con este veneno así es que pronostica mira y así como este veneno te tengo otro super especial en la sufición que te dije yo ayer que te tenía un super especial de buen dividendo Minnesota más 100 en 5 innings no la sufriste la ganaste más bien fácil 3 a 1 en 5 innings ya de ahí veneno voy a dormir vaya a dormir tranquilo 100 para 100 dame mi 200 eso se respeta usted juega a Kansas junto en Palais Kansas San Francisco no le dan no dobla usted no dobla solamente usted juega a Minnesota con el super especial usted dobla y eso se respeta y así te tengo otra sufición por eso que te dije vení con este este y hoy vas a decir veneno este este porque este no pierde ¿cuál es mi super especial? mi super especial yo le voy a dar la oportunidad a ese piche que muchos dirán yo estaba entre Cincinnati porque me gusta mucho Cincinnati pero le voy a dar la oportunidad porque me gusta es como decir me gusta cuando pega un borrón que se luce así me gusta lucirme a mí también con mi pronóstico pero estudiado no no juega en ese no no así no estudiadito Montgomery mira lo está haciendo mal pero yo sé que con ese equipo él tiene control es como cuando un caballo va a un hipódromo no allá es donde corre ese caballo no veneno pero vamos a llevarlo para allá que allá es donde corre ¿en dónde? en Western Park allá corre vamos a llevarlo y empieza pum pum y gana por 10 cuerpos verga veneno aquí si corre así es Montgomery con Miami con ese si picha bien Montgomery con el equipo de Arizona será mi super especial sin miedo y sin chachana vamos a sacar esa maleta y vamos a salir a la calle a buscar esa 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 online lo vamos a matar esa página online Arizona será mi regalito para ustedes como mi super especial sin miedo y sin chachana yo sé que hay personas que dicen no está loco 6.20 de efectividad que me gane que gane pero que gane pero este va a ser mi super especial Dios te bendiga te espero la sufición que también te tengo un super especial pero vos sabes cuándo son más 100 más 110 la gente disfruta con ese super especial más 100 mira usted paga la sufición así yo te la voy a poner fácil tú paga la sufición que vale menos de un pollo en mi país y tú vuelgas a mil en sotas 100 ya ganaste 90 porque me pagaste la sufición y te pagaron a ti como 200 y pico ya pagaste todo si lo habías hecho antes también con 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 varios porque miren son tan más 100 cansada cuando cansada cuando estaba pagando más 100 no esta semana cuando estaba pagando más 100 toda esa semana más 100 más 110 más 100 más 110 más 100 más 110 todos los doyers que estaban pagando menos 120 no le gustaba a nadie fue mi super especial de buenos dividendos usted mismo con un solo equipo de super especial si mete los paléis si mete la morocha usted mismo se paga la sufición muchísimas gracias te espero allí más 58 412 670 39 31 dios te bendiga pórtate bien pero mire a quien va